No se ha valorado cambiar de centro. No tendría por qué interferir y esperamos que fluya con normalidad y quien vaya al centro a poder hacer sus exámenes no se vea entorpecido en ningún caso por lo que pueda estar pasando alrededor. No creemos que por los horarios ni por la presencia que se espera pueda entorpecer, pero bueno, confiamos en que no haya problemas. No sé qué problemas podría haber, si podría ser molestias, por ruidos, pero bueno, depende. Hay quien dice que según los horarios no tiene por qué interferirse. No parece que sea motivo suficiente como para volver a buscar otra ubicación. No es fácil determinar cuál es el espacio óptimo para acoger a un número tan grande de personas y cumplir todos los requisitos que entendemos tienen que cumplirse y facilitar la accesibilidad de todo el mundo. Por lo tanto, bueno, pues creemos que igual no es motivo suficiente para una vez alcanzado la decisión modificarla por esta cuestión.